Yo voy a dar mi punto de vista de si persuadir a una persona, persuadir en sí, es algo bueno o algo malo, ¿no? Porque al fin y al cabo, persuadir, la propia palabra, lo que indica es como dar argumentos o convencer a una persona de X forma para que piense de una forma o actúe de una forma. Y me gustaría hablar de este tema sobre todo porque, bueno, quien no lo sepa, yo actualmente soy CEO fundador de una organización de creadores de contenido que básicamente son un grupo de creadores que crean contenido para, en este caso, pues Team Stellar, que es el proyecto Y claro, yo planteo esta situación, esto de dar mi punto de vista de si persuadir está bien o mal Porque al fin y al cabo, yo, lo queráis o no, yo tengo que persuadir a la gente, a las personas, a los creadores que están dentro de mi organización, de mi proyecto Porque al fin y al cabo, por ejemplo, actualmente en Team Stellar, pues obviamente, ni es una empresa, ni es nada, simplemente un proyecto Y actualmente no hay nada de inversión Entonces, yo no puedo ofrecerles un valor monetario a las personas que están dentro Pero a cambio, les puedo ofrecer, pues, otros valores, como pueden ser desarrollo personal, profesional, aspiración a futuro Darles de mis propios conocimientos, aportarles lo que puedo, diseñarles, todo esto Entonces, yo uso mucho el tema de la persuasión Y al fin y al cabo, como que me he estudiado mucho la psicología humana Me he leído bastantes libros, me he informado bien viendo vídeos, etc, etc Y yo más o menos sé cómo persuadir a las personas Entonces, quiero dar mi punto de vista de si persuadir es bueno o malo Porque para mí, es algo bastante bueno Y es algo que sirve mucho Antes de nada Obviamente, pues, ni nada es muy bueno, ni nada es muy malo Siempre depende mucho de cómo tú lo veas En este caso, para mí, persuadir es algo bueno Porque mi fin es un fin que para mí lo considero bueno Pero puedo estar de acuerdo con muchas personas que crean que persuadir a una persona O de por sí, persuadir es algo malo Porque normalmente se asocia a las típicas personas que te venden cosas para simplemente ganar dinero O a los típicos dictadores que han habido durante toda la vida Que han persuadido de forma a las personas para que les voten Para que piensen de X formas Para poder guiarlos de por sí Porque al fin y al cabo no deja de decir la propia palabra Persuadir es al fin y al cabo eso Pero... Yo iría más al fondo de la cuestión No, no quedarse simplemente en Es que esta persona manipula mucho a la gente O esta persona persuade mucho a la gente Etcétera, etcétera Todo el mundo Tú, incluso tú O sea, ni siquiera a lo mejor ni siquiera sabías que era persuadir La palabra persuadir Ya has entrado en este vídeo Para saber un poco No sé, qué es persuadir, ¿no? Me ha salido aquí un vídeo hablando sobre este tema Pues no sé, voy a ver qué es Incluso tú has persuadido seguro A alguien de alguna forma u otra En plan Imagínate que de pequeño querías conseguir algo Querías que te comprasen algo, ¿no? Pues tú en ese momento Tú, intencionadamente O sea, sin pensarlo Estás persuadiendo Pues lo que sé A tu madre O a la persona que quieres O a tu padre O a la persona que quieres que te compre Lo que sea Para convencerle Que eso lo quieres, ¿no? Pues al fin y al cabo Todo el mundo persuade Todo el mundo tiene la capacidad de persuadir No hace falta ser aquí Un genio de la psicología Para saber cómo persuadir, ¿no? Al fin y al cabo Todos somos humanos Y todos actuamos de X forma Y sin pensarlo Estamos persuadiendo a la gente Para que piensen de una forma O actúen de otra, ¿no? Entonces Yo en mi caso Uso el persuadir a las personas Por ejemplo Imaginaos Ahora les voy a poner Un caso práctico en mi momento Yo veo a un creador de contenido A una creadora de contenido De Twitch De YouTube De TikTok De cualquier plataforma Que digo Tiene potencial Yo sé que esta persona Dentro de mi proyecto Puede ir muy arriba Y además nos puede ayudar, ¿no? Porque al fin y al cabo Es una retroalimentación En el tema estelar Pues yo Voy a buscar la forma Para que cuando yo le contacte Y le proponga Que entre al proyecto O si estaría interesado O interesada A entrar al proyecto Pues que Tenga más posibilidades De aceptar Que sin usar la persuasión Entonces yo aquí Me informo bien de esta persona Que es que le puede gustar A esta persona Que es lo que busca esta persona Que es muy importante Saber que busca una persona Cuando, por ejemplo Cuando contactas Para que le entre a tu proyecto A lo mejor Lo que necesita Es que le ayuden Para cómo expresarse en vídeos No sabe expresarse Y le puede ayudar Pues tú Si tú le explicas Que en tu En este caso En Team Estelar Tenemos esa capacidad De que te podemos ayudar Pues también En temas De cómo expresarte Cómo mejorar tus diseños Cómo mejorar tu marketing Etcétera Pues esa persona Va a estar más interesada Y entonces El fin de Team Estelar En este caso De mi proyecto Es Crear una organización Y una comunidad Sana Que todo el mundo Crezca Personal y profesionalmente Entonces Yo uso la persuasión Para un fin Desde mi punto de vista Y yo creo que el de muchos Que es sano Es bueno Pero también está el caso De usar la persuasión Para comprar un producto Que no te va a servir Para nada Para que votes Para que votes A un partido Para que Vayas con gente Que no te va a aportar nada Etcétera Etcétera Entonces bueno Ese es un poco Para mí La persuasión Es algo Bueno En mi caso Y es algo que Sinceramente Ahora que sabes Más o menos Qué es la persuasión Más o menos Porque al fin y al cabo Hay muchas Maneras de entenderlo Pues desde mi Lo que te he explicado yo Yo te aconsejo Que te informes Y que aprendas Que en este canal Hay muchos vídeos Y van a haber muchos vídeos Que te puedan ayudar a eso A cómo persuadir mejor Porque lo creas o no Seas emprendedor o no Seas una persona No sé Que Aunque no tengas Un negocio No tengas Ni vayas a vender Vender Porque al fin y al cabo Vender tú vendes siempre Tú Tú cuando haces Una exposición En clase Por ejemplo Tú estás vendiendo Esa exposición Tú estás vendiendo Lo que tú has Te has informado Y se lo vendes Al resto Vender no equivale A comprar Vender equivale A que alguien Vea lo que tú Le estás enseñando Y tenga ganas Pues O de Por ejemplo De entrar En este caso A tu organización Yo cuando les vendo De entrar a mi organización Les vendo Valor Que pueden recibir Estando aquí No les ofrezco Un producto Para que paguen Entonces entendemos Un poco ese concepto De vender Pues yo Creo que todo el mundo O no todo el mundo Pero en general Siempre vamos En palabras generales Debería de Saber cómo persuadir Mejor a las personas O saber Cómo Cómo tratarlas de forma Que esas personas Se sientan cómodas Comprando un producto Y el producto Sea bueno Se sientan cómodas Estando en tu En tu proyecto Lo que sea Etcétera Ya sabéis Ahora voy a estar Haciendo reflexiones Bueno Cortitas Porque como ya sabéis Estoy preparando Una serie Para ver si la puedo tener No quiero decir fechas Pero Para antes de finales De este año Espero tener la serie De cómo emprender Antes de los 18 Que bueno Va a ser una serie Que la pueden ver Menores de 18 O más En plan La edad en ese caso No importa De hecho Está hecho Sobre todo Para que veamos Que la edad En el emprendimiento No importa Pero bueno Espero que te haya gustado Me gustaría que dejes Algún tema Que te guste Que de mi opinión Que reflexione O lo que sea En los comentarios Y sé que estos vídeos Son un poco más Bueno No tienen edición Ni siquiera Pero sé que son un poco más No sé Que tienes que estar viendo El vídeo y tal Pero bueno A quien le guste Pues muchas gracias Por estar aquí Y si has llegado aquí Pues muchas gracias Y a quien no Pues dentro de poco La serie ya Bueno dentro de poco no Pero estoy en ello Y la serie va a ser algo chulo Algo que quiero sacarla Una vez esté todo el proyecto hecho Y nada Te espero en mis redes sociales Jordi Laurent